Y llegó el famoso día. Comida de Navidad. Una mesa kilométrica donde la sopa rellena y el pavo se instauran como protagonistas absolutos. Y el momento en el que yo me pregunto, ¿y ahora, aquí, qué como? Siempre la misma pregunta y las mismas reacciones. Es Navidad, por un día no pasa nada. Pues lo que te pierdes, hija mía, con las horas que tu abuela ha dedicado a ello, ¿no lo vas ni a probar? ¿Pescado tampoco comes? ¿Y las plantas no te dan pena? Parece que ser vegano, comer sano y lidiar con estas situaciones sea incompatible. Pero a lo mejor no se te han ocurrido todas las alternativas. En Vegetarianos Concienciados encontrarás ideas prácticas para enfrentarte a las situaciones más típicas. Y si sale mal, por lo menos tendrás comida. ¡Gracias! ¡Gracias!